Gracias por aceptar la invitación de esta bola, este cuarteto de locos que son Ali, Daniela, Emanuel y un servidor a los que ya conocíamos, gracias por sumarse Emanuel, muchas gracias Fer, a todos, de verdad es un proyecto que para nosotros significa mucho, que nació justo en esta casa hace un año y medio y que justo aquí decidimos contar esta historia, una historia que no es nada fácil de contar y que en la medida de lo posible haremos todo lo humanamente y técnicamente estoy seguro porque salga bien Gracias a todos, nada más recordarles cosas importantes, estamos en un lugar que es bien importante para los que hacemos cine, para los que nos dedicamos a hacer esto, trabajar en la casa del Indio Fernández significa mucho, tomen en cuenta que estamos trabajando en una casa museo, cada cosa que está en esta casa tiene un valor muy especial y es muy significativa para la familia Fernández entonces tratemos de cuidar cada cosa que está en esta casa la banda de arte, si hay que mover cosas, movámoslo con el mayor cuidado se los vuelvo a repetir para que no haya ningún problema cualquier cosa que sepan, que tienen que mover y que no saben dónde dejarlo acérquense a Citlaly, por favor gracias Citlaly por abrir las puertas de la casa y bueno, yo no sé si ustedes crean o no pero yo sí quiero agradecerle también a alguien que sé que está aquí y que no sé si esté contento de que estemos haciendo cine en su casa, seguramente sí pero agradecerle a don Emilio que también se ha portado hasta ahorita muy bien porque de repente no se espanten si se hace presente pero agradecerle porque creo que hacer cine en esta casa vuelvo, significa mucho para los que nos dedicamos a esto entonces, pues nada más era darles la bienvenida ya está bastante avanzada la cocina ya están avanzando los cuartos los chicos de arte creo que hoy, si todo va como hasta ahorita nos vamos incluso antes de la hora que habíamos dicho y yo espero que así sea haré todo lo posible para irnos rápido para que todos trabajemos el tiempo que sea necesario y descansemos lo normal no descansar menos no me gusta matar a la gente no me gusta tampoco gritar de hecho no grito no me gusta y pues nada, nada más tratemos de hacer cada quien la parte que nos corresponde y creo que así vamos a fluir todos de verdad, muchas, muchas gracias y pues vamos a hacer la primera del día señores muchas gracias regla de oro aquí y en China el celular que suene paga los chocoroles para todo el crew ya lo puse en vibrador pero ya sonó y el llamado empezó a las ocho y nueve de la mañana gracias 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 también gracias levántalo de los dos lados no se sienten más bajalo se acompañan si quieres lo raro de los llantos de adelante no se sienten le volteo las llantas de este lado a ver es que son marcos chicos esta parte no esta quede en los dos la verdad es que son marcos las llantas de adelante no se sienten más